Bienvenidos al podcast Mercados Globales de BCI, una instancia donde abordamos la actualidad económica y los hitos más relevantes de la semana. El día de hoy vamos a hablar de datos claves de la economía nacional como también de la economía de Estados Unidos y para ello estamos con Francisco Fernández, gerente de Mesa Sales del Banco BCI. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por tenerte presente en este capítulo. Tenemos muchas temáticas súper interesantes que abordar y para eso vamos a comenzar con la economía nacional. Bueno, tenemos datos muy importantes como por ejemplo el último IMASEC. Sabemos que la economía nacional se ha movido con bastante dinamismo al principio del año, luego se redujo mayor a los previstos. ¿Cómo has visto tú estos datos? ¿Cómo ves el último IMASEC y cómo ves la proyección a fin de año en Chile? Sí, primero que nada comentar que ha sido las últimas semanas muchas noticias importantes a nivel local e internacional. Nosotros entramos, cuando entramos a septiembre, por lo general decimos, entramos a tierra derecha para cerrar el año. Y como dices tú, salió el IMASEC, ¿no es cierto?, del mes de julio, la semana pasada, sorprendió a todo el mercado. Fue 4,7% cuando todos los economistas, todo el mundo esperaban 2,7%. Fue muy fuerte, muy positiva la diferencia. Fíjate que este es el dato mayor de los últimos cinco meses y el cambio de un mes a otro mostraba un sólido 1%, lo cual es súper positivo. Pero en realidad cuando empezamos a analizar los datos, nos dimos cuenta que eran temas de alguna manera puntuales. Por lo tanto, cuando uno mira la expectativa de cierre del año del crecimiento, no cambia mucho al escenario que estaba planteando el Banco Central, que en su último IPOM transmitió, IPOM transmitió que el rango iba a ser entre 2,25% del crecimiento del 2024, hasta el 2,75%. Cuando uno conversa con un economista y lea un poco, se da cuenta que en general los economistas están más cerca de la parte baja del rango, 2,25%, 2,30% de crecimiento para este año. ¿Qué es lo que yo destacaría? Hoy día venía en el diario financiero, en la entrevista de Rosana Costa, ¿no es cierto?, presidente del Banco Central, que lo que transmite es que ese crecimiento, 2,25%, 2,75% para este año, ¿no es cierto?, para el siguiente y para los siguientes deberíamos esperar un rango entre el 1,5% y el 2,5% y el PIB tendencial, mirando ya más largo plazo, hasta el 2025 al 2034, es 1,8%. Eso está en línea con lo que transmitió el IPOM. Pero lo importante es que en esta entrevista transmite que ella siente que el tema crecimiento, de alguna manera, se está encauzando con más fuerza en, ¿no es cierto?, en el Senado, en los medios, por lo tanto, obviamente, cambiar el PIB tendencial es tremendamente complicado, pero, ¿no es cierto?, se necesita de acuerdos transversales. Mira, qué importante esta información, porque claro, nosotros de repente vemos las noticias, vemos que el IMASEC creció por sobre la expectativa, inmediatamente genera esta sensación de optimismo, pero, claro, como tú comentas, será algo esperado por el mercado y esto, las expectativas a fin de año se mantienen en torno al crecimiento, lamentablemente tampoco es tan alto para la próxima década quizás, pero es muy importante ir viendo cómo avanzan las políticas económicas y fiscales en el país para ver si vemos un crecimiento. Y, bueno, si de esto lo relacionamos con la inflación, que no se niega a bajar del 4% y, además, vemos cómo se encuentra el Banco Central. ¿Qué opinas tú con respecto a las decisiones de tasa del Banco Central de Chile? ¿Cómo ves tú la inflación también a fin de año? Sí, mira, eso es súper importante, está en línea con lo que comunicó Rosanna Costa en esta entrevista, ¿no es cierto?, y lo que presentaron en el IPOM la semana pasada. El Banco Central decidió bajar en 25 puntos base la tasa de política monetaria la semana pasada, eso lo esperaba todo el mercado. ¿Qué es lo que cambia un poco y hace sentido? Y ahí uno se puede confundir un poco con el tema de inflación. Hoy día ves la inflación, ¿no es cierto?, acumulada de solamente este año de 3,4% y la expectativa de cierre de más o menos 4,5%. Rango meta del Banco Central, entre 2 y 4 se entraba en 3, por lo tanto, lo dices, estamos muy lejos. Pero el Banco Central en realidad lo que mira es la expectativa de 2 años hacia adelante. Y si uno mira la expectativa de 2 años, es tanto o no el 3%. Entonces, ¿qué es lo que transmitieron ellos? Que la inflación de corto está alta, por sobre lo que esperábamos, fíjate, 4 o 5 este año, en noviembre del año pasado la expectativa era que el 2024 fuera 3%. Eso te habla que también los escenarios cambian. Pero como esa está más alta, lo transmite, pero en realidad la expectativa de 2 años está en torno al 3%, y de alguna manera un consumo, expectativa de consumo hacia adelante que se ve un poco más bajo, se asume, y lo que transmiten, es que ellos van a comenzar a bajar la tasa de política monetaria de manera más acelerada. Y aquí es lo que queríamos ver, un par de bajas más, ¿no es cierto?, 25 puntos de que fin de año, y transmite que de cara al cierre del 2025, el último semestre, la tasa ya iría a estar en zona neutra. ¿Qué significa zona neutra? Entre 3,75 y 4,25%. ¿Qué significa en realidad? Es que de alguna forma es neutral, no tiene efectos ni positivos, ni negativos sobre la economía. Perfecto, súper claro. Y también, bueno, comentar que esta semana tenemos la publicación de la encuesta de expectativas económicas, las cuales me imagino que van a ir bastante alineadas con lo que tú comentas. ¿Crees que esto puede causar algún cambio en la economía? ¿Qué se espera para esta publicación? Sí, yo creo que esta encuesta se publica, ¿no es cierto?, una vez al mes. Yo creo que los principales cambios que podríamos ver respecto al mes anterior, ¿no es cierto?, es ver, como te comenté recién, una expectativa de tasa de política monetaria cayendo un poco más rápido, ¿no es cierto?, acercándonos a la tasa neutra un poco antes de lo que se esperaba. Y inflación yo creo que va a estar en torno a los mismos datos que presentaron la semana pasada. Lo que sí yo creo es importante, y ya se asocia con el escenario internacional, es que la Fed, ¿no es cierto?, podría comenzar a bajar tasa, y yo creo que si hay expectativas de que la baje ahora en septiembre, ¿no es cierto?, podríamos ver un tipo de cambio un poco por debajo del escenario que plantearon el mes pasado. No, creo que pusiste un tema súper relevante, que es el tema del dólar-peso chileno, la verdad es que, bueno, todos estamos constantemente mirando la alta volatilidad, de hecho ha subido con fuerza nuevamente, bien, alcanzando niveles que veíamos a mediados de agosto, o sea, que no veíamos desde mediados de agosto, y bueno, ¿por qué está ocurriendo esto?, ¿por qué se fortalece el dólar? ¿Podríamos llegar a ver el dólar a lucas de nuevo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, para mala suerte, para los que se toman vacaciones fuera de Chile, ¿no es cierto?, la próxima semana, que son, hay tres, digamos, ciertos feriados, claro, el tipo de cambio subió la semana anterior más de unos 30, 35 pesos, ya había estado en estos niveles, 9,40, 9,45, y esto son varias razones, lo que hemos comentado del escenario local, más el escenario, ¿no es cierto?, internacional, que salió una noticia súper importante, y también una caída del cobre, fíjate que estaba hace una semana en 4,20 dólares la libra, y se robó la semana en 4,08. ¿Qué es lo importante? La expectativa se adelanta, se cierra el año, cuando uno mira y conversa con economistas, ¿no es cierto?, te das cuenta que está más anclado en los 900 pesos. Yo creería, si la FED comienza a bajar tasas, podríamos ver ese escenario de cara a fin de año. Obviamente, cuando estás en 9,50, la LUCAS está ahí al lado, o sea, podría pasar, y a esos viajeros de septiembre les podría tocar, tal vez pagar LUCAS, pero yo lo veo un poquito más abajo. Ah, perfecto. Bueno, relacionemos esto inmediatamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hemos visto datos de non-fam payroll, también PMI, o sea, ISM manufacturero, tenemos datos de PMI de servicio, y también se viene esta semana la inflación, el IPC. Bueno, todos estos datos, ¿cómo los ves y cómo debiesen influir en la adhesión de tasas de la Reserva Federal que se viene ahora, el 18 de septiembre? Sí, mira, estos datos que comentas tú, han sido súper importantes para el desarrollo que tuvo la economía de forma global la semana pasada. Bolsas cayendo, de alguna forma expectativas de que la FED comience a bajar las tasas más rápido, y voy a explicártelo un poco, cuando uno habla de PMI manufacturero, está asociado, ¿no es cierto?, a la demanda de productos en la economía estadounidense, y es una encuesta, ¿no es cierto?, a distintos actores del mercado manufacturero, más bien de compra, y de alguna forma está asociado a la expectativa hacia adelante, y le da un punto, ¿ya?, un punto ahí. Entonces, el dato, para entenderlo bien, el dato de agosto fue 47,2 puntos. Tú dices, ya, ok, ¿cómo se lee? Y se marca. Si está bajo 50, por ejemplo, es negativo, ¿no es cierto?, es un escenario negativo, y si está sobre 50, es un escenario expansivo. Por lo tanto, este dato está bajo 50, por lo tanto, no son buenas noticias. Cuando uno mira hacia atrás, obviamente, de las últimas 22 publicaciones, 21 han sido negativas, por lo tanto, es más de lo mismo. Ah, ya. Entonces, y la contrapartida, es por el lado de servicios, ¿no es cierto?, que sí el dato fue 51,5, acayó, ¿no es cierto?, un poco, pero está sobre 50, por lo tanto, expansivo. Yo creo que la noticia, que marcó más la semana pasada, está asociado a lo que dices tú, al mercado laboral, ¿no es cierto?, que se empieza a enfriar. Cuando uno habla en un payroll, son la creación de empleo no agrícola, y también deja fuera lo que es gubernamental y ONGs, que son importantes, ¿ya? Pero está asociado al 80% de la creación del PIB en Estados Unidos, que es un dato muy importante. ¿Y qué pasó? Dos cosas. Se esperaba una creación de empleos en torno a 160.000, y fue 142.000 en agosto. El tema es que también se revisó el dato anterior a la baja. Entonces, lo que deberíamos observar hacia adelante, que la decisión, ¿no es cierto?, detrás de la FED, incorpore esta información, además de la inflación, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que se presenta en los próximos, el 11 de septiembre. Claro. ¿No es cierto?, y que debería estar en torno, lo que queríamos ver, es que la inflación ha venido cayendo con fuerza en Estados Unidos, y deberíamos ver un dato anualizado del 2,5, 2,6%. Recordemos que cuando uno compara la economía de Estados Unidos con la nuestra, aquí el rango meta es entre 2 y 4, se entraron 3, y en Estados Unidos el 2%, ¿ya? Entonces, todavía hay falta que se seque, pero eso yo te transmitiría. Ya, perfecto, clarísimo. Bueno, ahí tenemos que entender que la economía de Estados Unidos nos impacta muchísimo a la economía nacional, así que tenemos que estar atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a la sección de educación financiera? Porque me enteré de algo, me enteré y me estuvieron contando que hay una plataforma nueva de educación financiera que se llama En Palabras Simples, y me gustaría que nos contara un poco más de qué se trata, porque esta plataforma es 100% educación financiera y para todos. Así que, bueno, me gustaría que tú nos contaras que eres el experto en este tema. No, Javi, buenísimo que lo comentes. Mira, nosotros, a mí me encanta el tema de educación financiera, y nosotros venimos trabajando en BCI hace mucho tiempo, de hacer cosas nuevas, entretenidas, y que sirvan a toda la comunidad, y generamos este sitio, ¿no es cierto?, plataforma, sitio, en palabras simples, que básicamente lo que tratamos de explicar en videos de no más de tres minutos, son todos los productos o estrategias que tú puedes cerrar con una mesa de dinero. Chuta, pero oye, ¿y qué son esas cosas? Uno se podría preguntar. Parte de lo más simple, de comprar y vender dólares, después con pesos chilenos, comprar y vender dólares, con dólares para comprar euros, otras monedas, hasta coberturas de tipo cambio, utilizando distintos productos, diría, como opciones, forward, entre muchas cosas. Entonces, la idea es dejarlo invitado a nuestro sitio, para que obviamente, y como está abierto para toda la comunidad, estudiantes, universitarios, de carrera afín, equipos que trabajan en finanzas, estén súper preparados, y tengan claro cómo funcionan todos estos productos de mesa de dinero. Bueno, toda la comunidad que nos escucha, mucha quiere invertir, y es muy importante educarse primero, informarse, y acá hay una tremenda plataforma, así que vamos a estar compartiendo el link acá en el video, para que puedan ingresar, empezar a conocerlo, es súper amigable, y pueden aprender de educación financiera desde cero, así que este es un tremendo datazo, que no se lo pueden perder, guárdelo, porque también en este podcast nos importa muchísimo la educación financiera, y es por eso que también queremos dar un dato, como lo hacemos en todos los capítulos, un dato relevante de educación financiera, y como estamos aquí con el experto, queremos preguntarte, Francisco, con respecto a un tema sumamente relevante, que también es un poco desconocido, que es la internacionalización del peso chileno, ¿a qué se refiere con esto, y cómo esto impacta a la economía nacional? Mira, la internacionalización del peso, como dice, de alguna forma, es la apertura del peso chileno al mundo, ¿qué significa? Que de alguna manera, el peso chileno se va a poder transar en Chile, y fuera de Chile, para hacértelo en palabras simples, tú vas a poder comprar o vender pesos chilenos, con dólares, por ejemplo, vender tu dólar que te va a hacer pesos chilenos, fuera de Chile, ¿qué es lo que vemos con eso? El mercado chileno debería ser más competitivo, crecimiento, porque van a haber actores extranjeros, que van a poder operar desde fuera de Chile, en Chile, en pesos chilenos, cuanto mayor liquidez, bastante más competitivo, mejor para el mercado, esto es algo que lo viene impulsando distintos reguladores, el Banco Central, la CNF, hace bastante tiempo, y de alguna forma, han ido dando paso, ¿no es cierto?, agigantado, y esperamos que esto ya se vaya concretando los próximos meses con fuerza, digamos, una moneda chilena que se trance en todo el mundo, y con eso poder tener la liquidez y mejores condiciones para todo, desde, oye, un financiamiento para comprarse un dólar, un auto, un hipotecario, debería tener efectos positivos, por eso, de alguna manera, y cito también a Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que transmitió que era como su caballito batalla también, este tema de la internacionalización del peso, así que son buenas noticias, y tenemos que empujar para que se concreten. Bueno, acá te quiero hacer algunas consultas, porque probablemente aquí, las personas que están escuchando, quieren saber cómo les influye, o directamente, porque en este caso, no son las personas que pueden invertir en el peso chileno, sino que es más bien institucional, o también las personas pueden acceder a esto en otros países, ¿cómo es? Sí, para hacerlo más simple, yo creo que así las personas tienen juegos de rebote, por ejemplo, no sé, con las empresas, hoy día una empresa grande en Chile, o bancos se financia, ¿no es cierto?, con empresas chilenos, con la banca local, o con el mercado capital local, ¿ya?, empresas chilenos, y si quiere, y si se financia, por ejemplo, moneda extranjera en dólares, puede optar, dependiendo del tamaño, a financiarse en el mercado extranjero, ¿ya? Este cambio regulatorio va a permitir, por ejemplo, que las empresas locales, o bancos locales, se van a poder financiar en pesos chilenos, con contraparte, o bancos extranjeros, que no están domiciliados en Chile, entonces, ¿qué es lo que te va a pasar?, vas a tener más alternativas, es como cuando yo tengo alternativas de 10 bancos, la tengo 10, 20 más, por lo tanto, de rebote, más competencia en el mercado, claro, de rebote, lo que pega es que iría a ir bajando, ¿no es cierto?, mejorando las condiciones de los clientes finales, de los bancos, haciendo más competitivo el mercado local, finalmente siempre es positivo. Claro, siempre va a ser el efecto positivo a la economía nacional, así que, tremenda noticia, muchas gracias, Francisco, y bueno, hasta ahora ya finalizamos este capítulo, te doy las gracias por estar presente el día de hoy, y espero quizá tenerte presente en una próxima oportunidad de Mercados Globales, que estén muy bien. Gracias, Javi, que estés bien. Te invitamos a conocer Mercados Globales.cl, el sitio de indicadores económicos de BCI, en donde podrás conocer toda la información sobre el mercado accionario, monedas, commodities, y los indicadores más importantes a nivel mundial. ingresa ya a www.mercadosglobales.cl. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información, ya que ya en la que está basado, ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero, ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. ¡Gracias!